Los cortes y fluctuaciones eléctricas en la región suliana arrecian durante la cuarentena social. Desde la gobernación de la entidad niegan que exista enracionamiento, aunque diariamente se dan cortes del servicio mínimo por tres horas. Alegan además que las fluctuaciones de los últimos días provienen del Sistema Interconectado Nacional. Por ahora no tenemos administración de carga. Gracias a Dios quiero felicitar al equipo de Corpolet. Todas las fluctuaciones que vivimos ayer fueron fluctuaciones externas, no tienen nada que ver con el sistema en el estado de Zulia. Operaciones que se hacen en el SEM a nivel nacional y por supuesto afectan. El día de ayer se afectaron algunos estados, gracias a Dios el estado de Zulia ha logrado por la autogeneración mantenerse. Asimismo Prieto lanzó un ultimátum a las estaciones de servicio que violen la cuarentena, indicando que pasarán a ser administradas por la gobernación. Flexibilizó además las restricciones al mercado de las pulgas, mercado que ha sido señalado de ser manejado por mafias y de no cumplir con las medidas sanitarias en esta cuarentena. Habíamos comenzado planteando que era martes, jueves y sábado. Se va a aperturar también los días lunes, lo han pedido los comerciantes. Y por supuesto que nosotros, escuchando las peticiones, en el ámbito de ordenar lo que es la anarquía en el mercado, ha aprobado inmediatamente. Informó además que existen 297 venezolanos provenientes de Colombia en los refugios fronterizos. Desde el estado de Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.